Sabor, calidad, somos los sensuales del amor Tu amiga y yo la tengo Y siempre con esta romántica, original Y todo el mundo Y llevo las palmas arriba La vueltecita, la vueltecita ¿Dónde están las mujeres? Pasito por aquí, pasito por atrás Suavecito, así, así Suavecito, así, así Ahora, vamos a cantarlo fuerte ¡Hombres y mujeres necesitan! Hoy que todo ha terminado Solo deseo que seas feliz Ya que lo nuestro fracaso Yo no te guardo ni momento Me quedaré con tus recuerdos Día y noche Recurraré A que mi pecho te levara Yo en mis sueños te buscaré En el silencio de mi alma Mi amor por ti Siempre me guiaré Ahora, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! A que las mujeres que alguna vez Han llorado y se han morido por mi amor Si tanto amor no estuvimos ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? Dime por qué en silencio te marchaste Dime por qué decidiste abandonar ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¿Por qué se terminó lo nuestro? ¿Cuál fue nuestro error? ¡Auncí va el record! Sixto Fernández Seguimos avanzando por el camino del éxito ¡Y por toda América! ¡Es lo que me levanten las cervecitas! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora! ¡Y las cervezas! ¡Arriba! ¡Y las cervezas! ¡Arriba! ¡Y las cervezas! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¿Quién están tomando más cerveza? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Los mujeres! ¡La gente de la mina de Jodá! ¡La gente de Cristina! ¡La gente de Azana de Guancané! ¡Vamos a cantar los puestos! Y que todo ha terminado Solo deseo que seas feliz Ya que lo nuestro fracaso Yo no te guardo ningún reino Me quedaré Con tus recuerdos Día y noche Recorreré A que mi pecho te llevaré Y yo en mis sueños te buscaré En el silencio de mi alma Mi amor por ti Siempre vivirá Palmas, palmas, palmas arriba Con las palmas, palmas arriba Y con las palmas, palmas arriba Si tanto amor nos tuvimos ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? ¿Cuál fue nuestro error? Dime por qué En silencio te marchaste En silencio te marchaste Dime por qué En silencio te marchaste Si tanto amor nos tuvimos ¿Por qué se terminó ¿Por qué se terminó? ¿Cuál fue nuestro error? ¿Cuál fue nuestro error? Dime por qué En silencio te marchaste ¿Cuál fue nuestro error? Dime por qué Decidiste abandonarme Ahora Y vamos bailando gozando Y vamos bailando gozando Suavecito, así y así Suavecito, así y así Ese pasito llorando Y nos vamos por todo el Perú La costa, la sierra, la selva peruana Ahora Saludito para Julián Capuno de Zaguadero ¡Eso! ¡Salud, salud! ¿Y dónde están las ricas solteras? ¡Los solteros! ¿Una la cervecita? La gente por la puerta al fondo ¡Salud, salud! Con el pante de chico La voz de Javier ¡Los inconfundibles!